La mitad del tiempo estuve valiendo verga pensando que estar bien de la cabeza no era para mí una opción Se me pasó un cuarto de la vida sobándome sola el alma buscando respuestas que hacía asegurar mi salvación Luego escuché por ahí que yo misma me causaba esa aflicción Que todo mi dolor se trataba de un producto de mi imaginación y que yo era el problema La causa de todos mis males que cambiar debería y no estaba bien escuchar tanto mis ideales Que no era bueno no querer hacer lo que se me ordenaba quería defenderme y al no poder hacerlo lloraba Y la respuesta a mi pregunta más frecuente siempre iba a ser un chingadaso porque él era más grande y más inteligente Pero mira nada más que casualidad que coincidencia que conscientes y consecuentes somos con nuestra propia carne Pues según mi mamá mi hermano sería incapaz de patear a su propia hija en el suelo hasta que se quedara sin aire Pues enhorabuena que alegría que agarró la onda el puñetas Díganle que digo yo que gracias y que disculpe las molestias Que solo quería entrar a su cuarto para ver TV por cable Que yo ni te le tenía pues nos mantenía la misma madre A la que no le alcanzaba la feria pues su muchacho mayor estudiaba Y es por eso que no ayudaba en los gastos aunque trabajaba Ah pero eso sí la cheve y el fútbol no le faltaba La pizza para la novia el domingo de la que las obras nos tocaba El infierno era muy grande para un pueblo tan chico Tengo trastorno límite que mi padre alimentó desde los cinco Porque como el monte de piedad volvió y se fue cada que quiso No sin antes hacer un desmadre y sacarme de casa sin permiso Arrastrando la cobija como dice la canción Me recitaba una novela entera fuera de la demarcación Para mentirle al juez en turno durante la declaración Decirle que mamá se droga y se dedica a la prostitución Que tienen que darle mi custodia para evitarme una violación Y una vez más van a desnudarme toda para hacerme una revisión Dar otra vuelta a capullos con mi jefa Y la amenaza de quedar ahí incautada Y nunca más volver a ver mi casa Porque a los once años lo que yo acarreaba era desgracia Quitarme la vida era plan, nomás teniendo una chanza De esa manera mi papá, mi madre no hubiese maltratado Porque evidentemente era mi culpa que mi padre fuese casado Y su esposa colgaba el teléfono cuando le preguntaba por él Yo le llamé porque nos dijo que nos volveríamos a ver No iba a venir, no importa cuánto lo hubiese esperado No iba a llegar porque con mamá debía haberlo ayudado Y porque tanta porquería debía de recaer en mí Y por más que quería no entendía por qué las cosas eran así Y ahí estaba Mel el mal, aprendiendo a mentir Queriendo escapar de casa, bebiendo para quererlo evadir Saboteándome a mí misma, empezando a concebir Aunque bueno, gracias a eso dejé de pensar en morir Porque la carita de mis niñas hace que el corazón me engorde Las voces de mi cabeza nunca habían estado tan en orden Creo que las necesito más yo de lo que me necesitan ellas Dejé los sintéticos Y me alejé de las botellas De las falsas compañías De las malas amistades De las fiestas excesivas Y de los eventos sociales De la familia tóxica y los que estaban de testigos Entendí que mi esposo también es mi mejor amigo Emprendí un nuevo negocio Ahora la paso de lo mejor No puedo contestar Déjame tu mensaje en el contestador Después del tono Deje su buzón de voz Deje su buzón de voz